El número telefónico directo de la Policía Militar, el regidor David Morales Vélez, da a conocer que ha tenido una respuesta satisfactoria, pues las quejas han disminuido, aunque aún falta darle difusión al número telefónico e incrementar los elementos para tener una eficiente prevención y vigilancia. Bueno, hasta hoy ha sido satisfactorio, ha sido una manera pronta de auxilio a la ciudadanía. Se evita mucho lo que es el llamado del 066, porque se saturan. Recordemos que lo que son las llamadas de auxilio se dan en todos los temas, tanto bomberos, protección civil, tránsito, temas médicos, y lo que tiene que ver con la labor preventiva es únicamente con lo que es la Policía Militar. Es por eso que se creó ese número directo con ellos para cualquier tema que tenga que ver en prevención del delito. Es hacer una campaña de difusión. De hecho, el coronel Mejía está entregando una especie de volantitos, pero no resulta lo suficiente. Al menos con los presidentes de colonia he procurado darles el número de teléfono para que lo den a conocer en sus propias colonias y hacer una especie de trabajo. Pero sí hemos visto que hemos tenido una buena atención por parte de ellos. No se ha solucionado el problema que tenemos de los llamados de auxilio en atención, pero sí ha disminuido las quejas. Y eso ya al menos es un parámetro de qué es lo que se tiene que hacer y cómo para poderlo hacer más eficiente. Necesitamos también que primero se dé a conocer lo que es la difusión del número, que se implemente operativos de tal manera que puedan acudir a los llamados y tercero, incrementar el número de elementos que es lo que estamos requiriendo con urgencia para poder tener una eficiente prevención y vigilancia. Y de esa manera estaríamos ya cumpliendo con lo que nos está ahorita marcando la ciudadanía, que ven que se están incrementando los delitos del fuero común, agresiones, asaltos. Y bueno, lamentablemente ya tenemos uno de los decesos en uno de los asaltos violentos que están dando. Y lo único que tenemos que hacer es armar algún operativo, incluso que haya cero tolerancias, para empezar a meter al orden a todos los delincuentes que están aprovechando la situación.